Hola, ¿qué tal? Iniciamos una nueva edición de Compartir UNRC. Este es un programa especial dedicado a la Facultad de Ciencias Económicas y hoy vamos a estar hablando de un salto de calidad que ha dado esta unidad académica para que los profesionales puedan hacer mejores investigaciones y aportes a la comunidad. Es por eso que estoy muy bien acompañada con el doctor en Economía, Marcos Herrera Gómez, que ya está aquí conmigo y vamos a estar hablando de este tema tan importante para todos. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación y por poder comunicarnos con la comunidad a través de lo que pretendemos hacer. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí, en un tema tan importante, en este salto de calidad que nombra la Facultad de Ciencias Económicas, porque ha creado unidades de trabajo científico-académicas. ¿De qué se trata en general esta propuesta? Las unidades de trabajo científico-académicas, o UTACs, que ya para no decir el nombre tan largo, pretenden aglomerar grupos de trabajo de docentes que hacen investigación en áreas afines con tal de visualizar y potenciar la investigación en ciencias económicas. Ese es el marco principal. Nosotros, una vez que se ha creado esta UTAC, hemos propuesto la creación del Centro CianEco, que fue aprobado, del que soy director, y está como secretario el doctor Juan Munt. Y nosotros, en particular, lo que pretendemos es desarrollar tres temáticas específicas, aunque no únicas. Vamos a trabajar con cuestiones de Machine Learning, aplicadas a económicas, a todos los problemas económicos, con cuestiones de georreferenciamiento, lo que es análisis espacial, y con cuestiones experimentales. Esas son las tres líneas de investigación que pretendemos, como grupo, desarrollar. Esto va muy afín también a los objetivos o las metas de la propia facultad. Hablo de la modernización, de la innovación. Son valores muy fuertes por los cuales apuesta la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, desde el decanato, el señor decano está propulsando una investigación de calidad. Está tratando de promover todo lo que hoy en día es muy disruptivo con respecto a ciencias de datos y nuevas metodologías que en económicas todavía siguen siendo novedosas. Lo que es cuestión de georreferenciamiento y lo que es cuestiones experimentales, no hay grupos, por lo menos aquí en la universidad, que se estén dedicando específicamente a esto, y menos en económicas. ¿Y cómo van a estar trabajando hacia afuera, hacia la comunidad? Obviamente estas investigaciones no van a quedar ancladas en el ámbito universitario, sino que van a tener un aporte a la comunidad. Sí, la idea es, los centros, no va a ser un único centro, sino que este es el primero. Seguramente otras propuestas de docentes van a promover otros centros. Pero la idea es tener cuestiones periódicas, ya sea seminarios, workshops, talleres, tanto para los docentes propios de la facultad como para graduados, recientes graduados, estudiantes y público en general que esté interesado en temáticas de investigación. Esas temáticas de investigación tienen mucha aplicabilidad. Entonces creemos que va a llamar la atención a la comunidad local y seguramente regional, provincial. Desde la Facultad de Ciencias Económicas reciben demandas y necesidades de productores, de trabajadores, de empresarios que llamen a la facultad, a los investigadores y digan necesitamos esto de ustedes, si pueden hacer ciertos desarrollos. No es habitual, pero más que nada porque está faltando una comunicación de lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces esto es una vía para hacerlo, porque los docentes de la facultad trabajan, hacen investigación desde hace larga data, pero es un trabajo como de hormiga, no muy visualizado y muchas veces se hace en otras facultades, en otras universidades. Entonces aquí lo que queremos promover son acciones periódicas para que la comunidad sepa qué es lo que nosotros realizamos. ¿Y esto se hace de manera interdisciplinaria? Es interdisciplinaria. Todo lo que es experimental realmente viene desde las ciencias duras. Nosotros readaptamos porque vamos a trabajar con individuos, con personas, no es lo mismo. Y también, sobre todo lo que es geolocalizado, es muy habitual trabajar con imágenes satelitales, pero no es habitual hacerlo sobre cuestiones de variables económicas. Entonces, indudablemente es interdisciplinario, está metido en la geografía, están metidas cuestiones experimentales. Pretendemos también fortalecer eso, pero más que nada la aplicación es en ciencias económicas, es en economía. Sabemos, obviamente, y hemos naturalizado que muchos docentes también hacen investigación, hacen la carrera de investigadores, pero ¿hay una tendencia entre los estudiantes y graduados de ciencias económicas a volcar su dedicación profesional hacia esta área, hacia la investigación? Existe una demanda. El centro también lo que pretende es canalizar esa demanda. Nosotros tenemos casos de estudiantes que quieren seguir investigación, pero no saben cuáles líneas nosotros explotamos, cuáles líneas podemos, estamos especializados. Entonces, es una forma de visualizar eso y de proveer un lugar de trabajo. Por ejemplo, yo soy investigador con ICET. Con ICET periódicamente ofrece becas, ofrece también la posibilidad de ingresar como investigador, pero hoy en día se ingresa y hay que designar un lugar de trabajo y designar un director. Entonces, estos centros, los que van a ofrecer, por lo menos al menos nuestro centro, lo que ofrece es esa posibilidad. La posibilidad de encontrar un director, de tener un lugar de trabajo físico en donde pueda desarrollar toda su beca de investigación, independientemente si el doctorado lo puede realizar aquí en la universidad o lo hace en otro lugar. Pero que tenga, que el chico no se vaya a otra universidad, que nos ha pasado. Ese es un déficit que hemos tenido. Profe, es inevitable preguntarle, siendo investigador de CONICET, ¿en qué situación se encuentran los investigadores? ¿Cómo es su opinión? ¿Cómo lo ve al trabajo de todos los días? Que tienen mucha dedicación y mucho esfuerzo para nuestro país. A ver, es complicado. Nosotros estamos en una situación muy complicada económicamente. Es difícil. Sin embargo, tenemos una vocación que tratamos de hacer todos los días. No nos abstraemos de la realidad, pero lo que pretendemos sí es tratar de visualizar. Muchas veces yo veo que no visualizamos correctamente o no mostramos nuestra actividad, lo que es valorado. En el exterior se valora muchísimo todo lo que se hace de ciencia en Argentina. Yo he estado invitado en Francia, he estado en España, he estado en Luxemburgo, en distintas ocasiones, colaborando y ofreciendo lo que uno ha aprendido. Sin embargo, en nuestro país, muchas veces eso no es valorado como debería ser. Y yo hablo en particular de mi rama. El CONICET no es un lugar en donde uno tiene un lugar físico y estamos todos metidos ahí. El CONICET está distribuido por toda la Argentina y cada uno de los lugares donde está distribuido están especializados en algo. Pero la vivencia es que nos gustaría que esto sea, digamos, la ciencia y técnica sea algo de una política de Estado y no que dependa de los gobiernos de turno. Independientemente de si pueden ser favorables o no, pero es algo que se necesita. Pueden existir áreas prioritarias, las están, se pueden potenciar, pero veo que eso es lo que nosotros vivimos. Tratamos de hacer ciencia en un lugar en donde hay mucha necesidad también. Pero creemos que somos indispensables para que el país pueda salir adelante. Estamos en un año electoral, obviamente, más que nunca, reivindicar la tarea de los investigadores, de los becarios que hacen tanto por nuestro país. Tal vez esto en otros países, según su experiencia, está más valorado que acá, ¿no? Sí, está más valorado y también hay, como es una política de Estado, hay una preocupación en que lo que se investigue se lleve a la práctica, sea aplicado o, digamos, si es de base, también pueda ser utilizado, pueda promoverse. Entonces, todo lo que nosotros vemos, la disrupción, todo lo que es Big Data, ciencias de datos, chat GPT, digamos, todo lo que son redes sociales y todos los que son estos algoritmos de inteligencia artificial, han surgido de la investigación y usualmente es investigación promovida de forma pública, en distintos países en desarrollo y desarrollados. Eso lo entienden en los países que yo he visitado, es muy valorado. Aquí no lo podemos todavía plasmar. Hay una falta de comunicación y de entendimiento, creo, y, bueno, muchas veces no hay una política concreta. Profe, y para volver al tema de este encuentro, quienes quieren sumarse tanto al centro de investigación, sean graduados, estudiantes, docentes, o bien aquellos trabajadores, profesionales que quieren, tal vez, comunicar sus necesidades y demandas para el medio, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, para incorporarse a este proyecto? Bueno, nosotros, es de reciente creación, todavía se está formalizando, lo que pretendemos es tener dentro del web un espacio disponible en la facultad para que se pueda comunicar todas las acciones que tenemos. individualmente, obviamente, me pueden contactar, pero nosotros, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, se van a ir comunicando las distintas acciones que va a tomar el centro, como seminarios, workshops, y líneas de investigación también que se puedan ir añadiendo de acuerdo a la demanda. Es un centro, los centros, o las UTACs en general, tienen la flexibilidad de poder amoldarse a las demandas, eso es lo que nosotros pretendemos, que no tengamos temas específicos de investigación por siempre, sino que estos temas puedan readaptarse de acuerdo a lo que se necesite en el entorno. Nosotros, aquí, tenemos un sector agropecuario que es muy pujante, hay demandas particulares, entendemos que podemos ofrecer algunas propuestas que pueden ser relevantes para ellos. Profesor, y para concluir, ¿cuáles creen que son los valores a los que debe aspirar la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Facultad de Ciencias Económicas, de aquí en adelante, teniendo en cuenta que ya hicieron este salto de calidad? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue, a ver, ahora está la creación. Lo que viene detrás es mucho trabajo, porque lo que pretendemos es alcanzar publicaciones a nivel internacional, que estén en frontera. Eso no se logra de un día para otro, es un objetivo de mediano y largo plazo, diríamos. Posiblemente, el grupo que nosotros vamos a hacer investigación, no veamos la máxima calidad, capaz de ser nuestros alumnos, los graduados, que logran insertarse y aprovechar esto. Pero sí queremos ser como aquel columpio, aquel puente que lo da. Entonces, para esto, nosotros pretendemos aprovechar las redes que tenemos de institutos. Yo te comenté que estuve en varios países, tenemos redes en el exterior, tenemos redes nacionales también, que trabajan temas específicos, en donde los chicos puedan decir, ok, puedo hacer este tipo de investigación, me puedo relacionar con esto, pero no irte, aprovechar y que pueda estar radicado aquí la persona, el graduado, desarrollar esa investigación de frontera, que al fin y al cabo es un resultado de la facultad. O sea, yo soy graduado de aquí, hace 20 años que me gradué, estuve dando vueltas por todos lados, he regresado aquí, y la idea es, ok, qué bueno hubiese sido haber permanecido y haber hecho casi todo para la universidad, para la Facultad de Ciencias Económicas. Tal cual, bueno, muchas gracias por su aporte, profe. Bueno, gracias por la invitación, un gusto. Marcos Herrera Gómez, doctor en Economía, te contó a vos, que sos integrante de la Facultad de Ciencias Económicas, todo lo que tenés que saber sobre las unidades de trabajo científico-académica, sobre los centros de investigación, para que también te puedas sumar. A todos ustedes que nos están mirando desde el otro lado de la pantalla, les agradecemos por su atención. Nos encontramos en la próxima edición de Compartir UNRC. ¡Gracias!